¡Suscríbete! Bueno, ya saben, aquí como están viendo en imagen, pueden contactarme a mí directamente, a SkyCosmo o bien al líder de la división que sería SkyWarner. Él se va a encargar de juntar a los players para jugar estos juegos y bien poder hacer gameplays o bien, por qué no, echarse un match contra otro clan de este tipo de juegos. Pero bueno, por el momento vamos a empezar a arrancar, haciéndoles la invitación a ustedes para que se unan. Y bueno, no van a poder, si entran como players para Call of Duty, quiero hacerles la aclaración que de ahí no se van a poder saltar para competitivos de Gears of War 3, porque bueno, son divisiones totalmente diferentes, uno es de tercera persona y otro es de primera persona, entonces no quiero que se empiecen a mezclar unos con otros. Este, bueno, entonces, los requisitos es tener diadema, tener 16 años o más, tener los puntos para el cambio de GameTerm, no les voy a dar una semana, no les voy a permitir que se hagan cuentas nuevas, porque si se hacen cuentas nuevas, créanme que no los voy a dejar ingresar y no los voy a agregar al roster. Así que por favor, ahorrenme la pena de decirles no. Ahora bien, este, ya, al haber, pues, hecho, formando un cuadro base, a lo mejor, bueno, dependiendo como yo sienta que esté el grupo, el equipo, o bien guardan que me digan, no, pues está chido para empezar, este, no sé, algunos match contra otros clanes. Entonces, va, nos empezamos a arrancar, pero por el momento vamos a empezar a reclutar a gente, este, que quiere ingresar. Entonces, bueno, chavos, les hago la invitación para que se unan, nos manden sus mensajes y, bueno, sería todo por el momento. Les agradezco todo su apoyo, le den like, lo compartan para que también la banda que quiera entrar, pues, este, se pueda unir. Y, bueno, por el momento, bueno, ahorita no tenemos, este, un límite para este, para este, esta división, pero vamos a ver cómo, qué tal nos va y de ahí, este, bueno, a partir de ahí, pues ya. Vamos a empezar a poner restricciones para, para la gente. Entonces, chavos, nos esperan la oportunidad de ingresar al Team Skyland y, bueno, eso sería todo. Hasta la próxima, bye.